El río corriendo, lo más susurra bajo el puente, la luna brisa arriba, duerme toda la ciudad. Solo va, lo me entra. Solo va, lo me entra. Lleva sombra en un cubano, los diamantes con géneros, un bastón de brillo negro, la garbería en el hogar, el chaleco blanco y un papillón, un papillón de seda azul. Y se acerca lentamente, su alemán es elegante, su aspirto soñador, delancólico y ausente, sin saber de dónde es y a dónde va. No es quien será, es hombre frágil. Boni, 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 buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!